Estudia en nuestra sede de San Juan de Lurigancho y gradúate con CEGEL IPAE como bachiller con la misma equivalencia universitaria. Recuerda que nuestras matrículas están abiertas. Encuéntranos en Calle Los Líqueres Sin Número, al costado de la estación Pirámide del Sol. Contamos con todos los protocolos de seguridad. Matrículate hoy y saca ventaja. Pregunta por nuestros descuentos especiales.